Uno de los temas que se deben de abordar y que debemos conocer, uno de los problemas que se debe diagnosticar para poder ofrecer soluciones reales, es el de la pobreza en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en Morelia. El secretario de Innovación Gubernamental del Ayuntamiento habló respecto a este tema y ofreció algunos datos interesantes que hay que escuchar a Antonio Plaza. Dice que por lo menos en el municipio de Morelia hay 50 mil personas en condiciones de marginación y pobreza. Escucha este dato. En Morelia, utilizando datos del Censo 2010, que son los últimos datos oficiales, tenemos aproximadamente 50 mil personas que viven en condiciones de marginación y pobreza. De esas 50 mil personas, aproximadamente 35 mil se encuentran en localidades del municipio. Son los habitantes de las localidades clasificadas como de alta y muy alta marginación por Ponapo y por Cedesol. Entonces, estas personas, por supuesto, que deben ser un objetivo primordial de la política social. Pero según el secretario de Innovación Gubernamental, esta nueva oficina del Ayuntamiento de Morelia dice que no andan desperdigados por ahí, por todos lados, que están perfectamente identificadas estas personas. Los censos de población y vivienda se orientan o se diseñan por áreas geostadísticas básicas, que son polígonos, o sea, son delimitaciones, si ustedes quieren, arbitrarias. No son arbitrarias, pero no siguen ningún patrón, es decir, no siguen los patrones de colonias. En la zona rural sí siguen mucho más lo de las comunidades, pero estas áreas geostadísticas básicas en el municipio de Morelia hay 330, si mal no recuerdo, de las cuales aproximadamente 40 son las que están identificadas como zonas de atención prioritaria por la Cedesol. Y ahí es donde tenemos las más altas concentraciones de personas con carencias sociales y con condiciones de pobreza. Oiga, otro dato que está es demoledor, pero hay que conocer, hay que saberlo. Dice Antonio Plaza que en Morelia, en el municipio de Morelia, en la capital del estado, todavía hay localidades que carecen de todos los servicios, de todos. Todos, digo, en estas localidades que tienen menos de 100 habitantes, piensa que en estas localidades, además, el otro factor que es el de pobreza, que es el hacinamiento, o sea, que tienes más de cuatro personas viviendo en una sola habitación, es donde es más alto. Entonces, estás hablando que en estas localidades de menos de 100 habitantes, piensa en una que tenga 40 o 50 habitantes, pues estás hablando que tienes 10 casitas, 10 casitas de un cuarto. Entonces, ponles drenaje, ponles agua potable, trata el agua residual, y todos estos factores son de costo muy alto, que incluso ahí es donde están las personas que todavía carecen de energía eléctrica, ¿no? Es decir, tenemos en Morelia una cobertura de energía eléctrica superior al 99% y, sin embargo, en estas localidades es donde no la tenemos. Y es donde es muy difícil llevar los servicios públicos. Son las áreas, esto es lo que realmente se llama marginación. Eso es lo que realmente se llama marginación. Un tema importante, un tema que preocupa a todas las familias, el tema de la salud. En cobertura de salud, ¿cómo estamos en el municipio de Morelia? En cuanto a la cobertura de salud, aquí hay que distinguir lo que en estricto se mide por el Coneval, que es la cobertura o el acceso a servicios de salud en cuanto a derecho, es decir, el que las personas sean o no derechohabientes de algunos de los sistemas de salud pública, que a través del Seguro Popular se ha incrementado sustancialmente, y otra muy diferente y que no está formalmente medido por un instrumento de política social del Coneval, que es la disponibilidad o el tiempo de traslado entre la vivienda y el espacio de salud. Y este es un problema tanto de la zona rural como de la zona urbana, porque en la zona urbana, por ejemplo, tú puedes tener el Seguro Popular y tener que tomar dos combis para llegar al centro de salud o al hospital más cercano. Entonces tenemos que buscar, sobre todo, que reduzcamos ese asunto de los traslados y de los costos de los traslados. A ver, tú vas a ir, estás enfermo, punto uno, ¿no? Y vas a ir a un centro de salud donde te va a tocar esperar, donde vas a tener que tomar dos combis o a lo mejor te vas a ir en taxi, y eso te va a salir más caro que ir a la farmacia de similares a comprar el paracetamol o a comprar la medicina que te va a quitar las molestias de la gripa, que es lo que tienes. Entonces, pero esto sigue dañando la economía familiar. Entonces, tenemos que buscar la manera de acercar servicios de salud. Nosotros hemos encontrado que el municipio tiene ya una red de consultorios, pero que no es suficiente, especialmente para la zona urbana no es suficiente. Esta fue una de las propuestas de campaña del presidente Alfonso Martínez y que tenemos que retomar en este tema, ¿no? Que es muy importante el que podamos generar una red de servicios de salud municipal que pueda ser este mecanismo de atención inmediata para las personas que tengan algún problema. Nosotros, como municipio, no tenemos la posibilidad de generar una serie de clínicas o de servicios de salud más sofisticados, pero sí necesitamos atender este primer contacto de diagnóstico, de prevención y de medicina de nivel básico, de primer nivel técnicamente.